Adelante Que solo puede tu vida reinar Quiero que vengas a mí Que te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en el no pensar Si quieres te bajo la estrella más grande Si quieres yo cruzo nadando los mares Solo pídeme lo que venga a tu mente Que yo hasta te pinto un montón de colores Si quieres un beso te escribo miradas Si quieres que llorete yo juro que estás Pero que mi Dios te valva tu sonrisa Para que le des alegría a mis días Si quieres te paro enfrente de un espejo Para que comprendas por qué siempre te sueño Y eres tan hermosa que tanto daría Por ser el dueño De toda tu vida De la 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 la... ¿Feliz? ¿Feliz?